¡Hola a todos! Aquí TORI 22-080. Continuamos con Ghost Record, Futures Order, y esta vez nos vamos al mar de Noruega y vamos a hacer la misión Fuego Profundo. Tenemos que asegurar los barcos de transpección petrolífera de las fuerzas de la resistencia rusa. ¡Vamos allá! Esta vez hay muchos factores desconocidos. Llévate un LSAT con mira de rayos X. Así podrás ver y abatir blancos a través de paredes metálicas. Y otra cosa, como se te caiga mi material por la borda, irás tras él. O sea, ¿esto atraviesa paredes metálicas? ¡Guala, ese! No me he puesto a cambiar el material de las armas ni nada por el estilo, pero tiene que estar chulo. Me parece que en un vídeo lo puse que se podía llegar a ver, pero tampoco me he metido en ello. Pero como en cada vídeo quiero meter una misión. Menos 58 grados. Bueno, chicos, en marcha. Bien. ¿Ningún comentario graciosillo, certí? No, porque no me siento el culo. Aunque no sé si es por el frío o por llevar tres días aquí sentado. Eso es. Ahora sí estamos listos. Vamos allá. Vamos allá. Overlord, Hunter se aproxima. Recibido. Infiltraos en el primer barco. Cuando tengamos acceso a la sala de control y veamos que tienen montado, podremos inmovilizar ambos barcos. Entendido. Procedimiento habitual. Atacad según sea necesario sin hacer saltar alarmas. Que buena pinta, eh. Que buena pinta. Mata sin hacer saltar la alarma. Vamos a hacer agua. El camión contacto. Enemigos ahí delante. Cuatro. ¡Ah! 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 Hemos durado mucho, ¿eh? ¿Ves? Por ahí vienen los camiones. Creo que ha sido. Pero, 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 pero. No, no, no. What the fuck. Vale, tengo que irme más a la derecha entonces. Pero si me tapaba una montanita de nieve, ¿sabes? Me metería en el agua a cogerme los cojones. Vamos al agua. O sea, al Pepper este no le ven, pero a mí sí, ¿sabes? El amigo, un fusilero. ¿Dónde lo ves? Por ahí, junto a ese condenador. Un fusilero solo. ¿Tengo el dron? Por casualidad. No, no tengo el dron. Estoy viendo a otro. Justo delante. ¿Dónde está el contenedor de secrecía? Enemigos a las nueve. Atención, el enemigo tiene apoyo aéreo. A las nueve. No lo veo, no lo veo. ¿Cómo lo ven ellos si yo no lo saben? Estoy viendo a dos enemigos. Vale, ahí. A las doce. Ahí tengo algo. Ahí tengo uno, por lo menos. Cuentan con transporte. Vale, ahí hay un transporte. Veo a dos más. A las doce. Vale, ahí. Un enemigo con un arma fija. Vale, creo que lo que voy a hacer va a ser. Sensor listo. Vale. Cambio de sitio. Uno. Dos blancos marcados. Hay tres. Abre fuego. Vale. Hecho. Hecho. ¿Dónde? Ahí. Justo enfrente. Seguro que hay más. Tienen torretas. Ojo a las nueve. Allá voy. A las nueve. Vale, a las nueve está por ahí. Ahí hay otro. Había uno por aquí. Enemigos a las tres. ¿Cuántos son? Ahí. Parece un peón. No, 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 no. Un camión. A las nueve. Hostia. Tengo a otro aquí. ¿Dónde? Justo delante. Me muero. No se refiere a ese Vale, aquí No Dos enemigos tienen fusiles de asalto A la derecha a la izquierda Voy A la espera de tu orden he visto a dos más ¿Dónde? A la espera, listo Vale Vale Voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Segundo objetivo Cuando digas Uno menos Cambio de posición Listo para disparar Dos marcados Dos objetivos Voy Cuatro objetivos Jame el fuego Cuando quieras Hazlo ¡Uf! Lo que ha faltado Lo que ha faltado ¿Dónde? Justo enfrente Ahí No me fío de mi tiro Cuando quieras Me quito ¿Dónde? Tres en punto Me muevo Vamos a poner una visión nocturna Me va a venir gente Enemigo Parece un fusilero Cerca de ese contenedor Abatido Veo a dos más Enfrente Cuidado que te va Cuando digas Certe En posición Voy Listos cuando quieras Hazlo Hay otro más Ojo a la derecha A la derecha Fuera Fuera Ya iba a hacer que le disparara a otro Pero ya no Yo lo acarro yo Vale Quitando visión nocturna Estamos por aquí Ya no hace falta que me mantenga en En silencio Pero ¿Qué hace lo guapo? ¿Sabes? Camuflaje activo Vale Si quisiera asaltar barcos Me habría metido asil No eres lo bastante guapo para ser marinero Ni lo bastante pequeño ¿Cómo pueden pasarse el santo día en un barco? Necesito espacios abiertos No pasillos Cersei Controla el ruido ¿Pero por qué no tenme calufa? ¿Qué sabéis de la sala de control? Tenme como Está cerca de la perforadora principal Debéis atajar por la sala de generadores Habrá mucha resistencia Tenéis cifras Negativo Todo ese equipo mecánico Vuelve locos a los sensores térmicos No podemos daros una buena estimación Procedimiento habitual Pensad una cifra Y esperad más Recibido Overlord Ya nos las apañaremos Vale, es que estaba El tío así Que no se me camuflaba Y me estaba poniendo mal ¿Vas a ver? Lo sé bien que abrazas esta puerta chicos Debemos ir a la sala de control Reocupados y preparados Recamuflo Desactiva el sistema Mira Hay otro más A la izquierda Tres Al infierno Cuidado Están mirando hacia ti Un enemigo más Justo enfrente Dos blancos marcados Hay cuatro Listo para disparar A la espera Ya Baja confirmada ¿Dónde está? Me muevo Cubridme ¿El enemigo dónde está? Se mueven ¿Vas a ver el problema? Salga Están encorralados Escofeta Cuidado Todas las doces Pilar Están acabados Inquínalos Mierda 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 Lola Que se ha liado La que han venido Madre Las que han venido Habían 30 Por lo menos ¿Sabes? Se camufló Tengo un par de fusileros aquí A las 12 Objetivo eliminado Daño nuevas Da las 12 Baja confirmada Tenemos contacto ligero Están justo delante Dos marcados Primero los de arriba Bien, ya empezamos Vale Contacto al frente Chetor listo Pega noia Porto al frente Pero no decía que se atravesaba La... Decían que se atravesaba Toma un poquito Pongo yo ahora Uno Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí LOL Se mueve ¡Sontacto al frente! ¡Excuserio! ¡Los vamos machacando! ¡Muente delante! ¡Ya lo tengo! ¡Lol! ¡Muente delante! ¡Muente delante! ¡Muente delante! ¡Bomba! ¡Que me matan! Se me da la perola Vamos a hacerlo bien Camuflaje activo Los enemigos armados con fusiles de asalto Enfrente Jefe en marcha Le he dado, hay más, tres Ahí la hostia, que no es lo mismo Veo a dos más ¿Dónde? Ojo a las tres Hay otro enemigo Justo delante Sensor desplegado Vale Cuidado estar a punto de verte Cuando quieras Tercer objetivo Listo es cuando quieras Camuflaje activo Cuidado están mirando hacia ti Cuando quieras Camuflaje activo Mierda Contacto al frente Mierda ¡Convención! ¡Se pone atiendo! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Lo están pasando mal! ¡No las hacen! ¡Fuera! ¡Enemigo muerto! ¡Junto adelante! ¡Otro menos! ¡Fuera! ¡Esa es! ¡Vamos al brazo! ¡No las hacen! ¡No! ¡Muy bien! ¡Otro menos! ¡Flaqueamos las piedras! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Blanco abatido! ¡Va por ellos! ¡Se ponen a cubierto! ¡Ha caído! ¡Blené! ¡Y acabado! ¡Vamos aquí! ¡Atención Hunter! ¡El enemigo ha iniciado una secuencia de bloqueo! ¡Ida a la sala de control e interrumpidla! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Nos seguimos de munición! Yo creo que lo había hecho bien, pero... Me faltan soldados, ¿sabes? ¿Cómo? ¡Me ha matado! ¡Me matan! ¡Y tú por querer ir rápido, ¿sabes? ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Bug! ¡No paré! ¡Bugazo de la hostia! ¡Vamos, mamá! ¡No vale! ¡Venga, en marcha! ¡Vamos! ¡Enemigo abatido! ¡Chato es nuestro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos, abatido! ¡De prisa, vamos! ¡Se están cubriendo! ¡U, u, 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 u! ¡Ya! ¡Vamos, abatido! ¡No! ¡Demasiado jazgo, ¿sabes? ¡Demasiado jazgo, ¿no? ¡Vamos! ¡Date! ¡Date! ¡Yo voy! ¡Date! 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 ¡Contacto enfrente! ¡Feliz! ¡Kle foot! ¡Re함 y esconderé! ¡Lo vea! ¡Estás baetchado! ¡Adviéselo! ¡Tardemos el tiempo! ¡Vamos, seis! ¡ perception! ¡Desdezcalera! ¡C multimedia! ¡Date! ¡Ha caído! ¡No! ¡No se le dio! ¡No! ¡No! Oh, está a punto. Ah, está a punto. Del principio, LOL! Encuentro de verte. Cuento tres fusiles. ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Se está poniendo a pie! ¡En marcha! ¡Justo en el año! ¡Enemigo muerto! ¡Moveo! ¡Venga! ¡A las nueve! ¡Enemigo muerto! ¡Tenemos que abrir el camino! ¡Venga! ¡No os paréis! ¡A las doce! ¡A los primer! ¡Miradme! ¡Están campaleando! ¡Venga el barça! ¡Justo adelante! ¡Uno menos! ¡Otro! ¡No os paréis! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¿Ahora? La cabeza ¿Ya no? ¿Y ahora qué quieres hacer? Asegurar Hay que asegurar la zona Hay que asegurar la zona Listo Vale ¿Eh? Equipo, subiremos juntos Pondan ahí la gente negro Algo Camuflaje activo No 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 Aguflaje listo Vale, munición 2-40, contacto Contacto, parece un fusilero Están justo delante Tenemos contacto ligero Ahí delante Dios, la gente que es, ¿sabes? Segundo objetivo Listo para disparar Cuando digas Dispara, dispara Voy Acaban de descubrir tu trabajo A las 12 Se están moviendo Recargando Te están disparando, cúbrete Me estoy cubriendo Enemigos a la... Han caído Están alterados Premátalos Bien Eh... En el balcón ¿A qué nos enfrentamos? Cárgate a este tirador Disparan sin parar Voy de camino Están en el balcón Un tirador Bingo Bingo Eh... Justo delante Enemigos a las 12 ¿Sales o no? ¿Sales o no? Vale, aquí como bajamos ¿Y qué? No sé cómo subir aquí ¿Sabes? Ah, por aquí ¡Abrir fuego! ¡A por ellos! ¡Vayamos acabando! ¡Los he contenido! ¡A las 12! ¡Objetivo vacío! ¡Cuidado porque me están acribillando! ¡Dos por la derecha! ¡Se están cubriendo! ¡Ha caído! ¡Se están viniendo a alto! ¡Sigamos! ¡Presionamos! ¡Junto adelante! ¿Dónde están? ¡Se están moviendo! ¡Justo enfrente! ¡Tiene un fusil de asalto! ¡No... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se han venido! ¡A operativo vacío! ¡Allá voy! ¡Uno enfrente! ¡Los contengo! ¡A operativo vacío! No lo veo. Enemigo muerto. No lo veo. Por ahí. No lo veo, es que no lo veo. Objetivo eliminado. Ohhhh. Camuflaje. Esto es enorme, eh. Cuidado, cuidado. Mierda, nos han cerrado el paso. ¡Cubríos! Vale. ¡Frente! ¡Vigo! ¡Una! ¡A las doce! ¡Entrémonos y acabemos con esto! Enemigo. ¡Lo vacío! Vale. ¡Tracagando! ¡Enemigo! ¡Shot muestro! ¡Vamos! ¡Ponte cubierto! ¡Ya! ¡Cotención! ¡Drogea por la izquierda! ¡Drogea por la izquierda! ¡Tenemos en control! ¡Rigínalos! ¡A las doce! ¡Cuidado! ¡Nos flanquean! ¡Enversa! ¡Franquean a la izquierda! ¡Contén patentes! ¡Nos bromean por la izquierda! ¡Nos bromean por la izquierda! ¡Nos bromean por la izquierda! ¡Voy! ¡No de error! ¡Estamos atargados! ¡Cuando falta para que lleguen estos helicópteros! ¡Solo un pedido de una vez a aguantar! ¡A las doce! ¡Cuidado! ¡Nos flanquean por la izquierda! ¡Captados! ¡Increan por la izquierda! ¡Increan por la izquierda! ¡No resistió! ¡Nos maj상이 jameron! ¡Vienes que cumplirse! ¡Me mueves! ¡Justo adelante! ¡Justo a la derecha! ¡Uications! ¡Habrigan por la izquierda! ¡Wow! ¡A- la derecha! ¡Habrigan por la izquierda! ¡Bienes que cumplirme! ¡ bastante delante! ¡A- increan por la derecha! ¡Puede aquí no hay nada! ¡Lol! ¡Lol! ¡Uff! Me quedan pocas malas, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué guapo! Estaba ya sin munición. Estamos a salvo. Vale. No, por ahí. No tengo moición. No tengo munición. No. No. Vale. Todavía no hemos salido de esta. No perdáis la cabeza. Sed listos con los blancos que elegís. ¿Qué hay del barco? Como no nos ocupemos antes de esos refuerzos, lo mismo no importa. ¿Pero esos no eran los refuerzos? ¡Joder! Necesito munición. Necesito munición. ¡Venid conmigo! ¡Proteged la zona! ¡Overlord! ¡Hunter en el puerto! ¡Muy bien! ¡El rescate está de camino! ¡Subid! ¡De dos en dos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Uno! ¡Aquí! ¡Agarrados! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¿Cuál es el estado del segundo barco? Nuestros informáticos han bloqueado el sistema de control de forma remota, así que no se puede manipular. Pero el enemigo se dirige al barco en masa. Aún pueden hacer mucho daño. ¡Vamos de camino! ¡Vamos, muchachos! A ver qué podemos hacer desde el aire. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Detectamos actividad de la parte baja del barco. Parece que colocan cargas. ¡Recibido! ¡Estamos en ello! ¡Tenemos que eliminarlos antes de que las activen! ¡Fuera! ¡Fuera! Overlord, Hunter al habla. El barco está a salvo. Hemos terminado aquí. ¡Recibido! ¡Buen trabajo, Hunter! Todo listo para el rescate. A salvo no. Lo hemos medio destruido. Bueno, no ha estado mal. Punto 100, pero... ¿68? Hombre, no está mal. No ha salido nada mal este martes. Fue profundo. Hemos empezado bastante mal. Nada más el principio dos veces, pero después ha ido... Bueno, perfecto. Ha sido perfecto. Hasta que dentro del barco había un montón de personas y eso de eliminarlos a gusto ya no podía. Vamos a ver la siguiente animación. Cargando. Tabulación para abrir mapa táctico y acceder a la lista de desafíos. No lo he probado. No, míralo. No, míralo. No. 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 sabe nada de nada. Sé que te llamas, Kousak. Eres de Nueva York. Y sé que te han reclutado porque en tu unidad los hombres caen como moscas. ¿Cuántos sois ahora? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco? Bonito tatuaje. En Georgia vi varios fiambres con el mismo. Hemos terminado, Kousak. ¿Qué sabes? Su tatuaje. Es una leyenda rusa sobre hombres que eligen ser lobos. Dile a la DEIA que busque referencias sobre Bodark. Muy bien. Tremendo capitulazo. ¡Boh! La resistencia rusa se defiende con uñas y dientes. Lo que habéis enviado les será de gran utilidad. Por desgracia el movimiento está muy disperso y desorganizado. La DEIA ha identificado a un líder que podría aglutinarlos, el general Alexei Duka. Es un soldado profesional, un gran estratega y un tipo duro. Podría ser el héroe que necesitan los patriotas. Ravensrog debe de saberlo ya que lo han acorralado. No sabemos la posición exacta pero sí sabemos que necesita ayuda. Dirigíos allí y echadle un cable. Si después sabe arreglársela, sabremos que es el indicado. Nos vemos muy pronto. Muy pronto.